Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo gameplay de Final Fantasy X en un modo donde lo dejamos con el torneo de Blitzball Último partido, el de la final después de rescatar a Juni y después de que este hombre le pegaron una paliza en el partido los Beside Orange Los Beside somos nosotros, ¿no? Los Albert, que diga Los Albert le pegaron una paliza ¿Está un poco de capa caída? Está un poco de capa caída Es muy difícil ganar a... A los de la final, prácticamente imposible Después de este juego Tienes que tener mucho suerte por ganar Me prometo que este sería mi último torneo Ganar o perder Estoy quitando Blitzball Pero, ¿sabes? No Desde que estamos aquí Podemos ganar Por supuesto que sí Un... 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 No hombre, no te quedas en el bronquillo Ya, se queda guaca Está más hecho mierda que tú Estoy calentando la paliza Él ha tomado mi lugar Nada más Pues, chicos ¡Vamos ganar este! ¡Que te generadores no vamos a ir! ¡Vamos a Blitz! ¡Ah, por ellos! Cuando te encuentro Tú no vas a mirar Ahí este hombre está reventado o eso que quiere mucho cariño a los o y 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 Un campeonato de campeonato de campeonato Este hombre se retira Esto se ve como la historia en el hecho, Boba Sí, hay una gran expectación Hay un poco de pique también A ver si se cachondean de nosotros Nos quieren dar la mano, un buen gesto, pero es una broma Ya vamos a hacerlo, chicos Los guarrillos están cortando a los oros Y ahora nos vemos en el campo A ver quién es más listo Y empieza el Blizzball Le cae el pelota La Krab Va a variar Vamos a por él Se va de dos Si lo consigue, claro Pero yo creo que sí No va a tener problemas Además es que ni toca el balón el otro Madre mía, vaya defensa No me puedo creer que ya empezamos jodiendo la barrana Madre mía Qué fuerte Qué fuerte No le quita nada Ponte más cerca si puedes Esto es una vergüenza Es una vergüenza Pero en fin ¿Qué vamos a hacer? Se adelantan en el marcador Los tramposos ¿Cómo lo podéis hacer de otra manera? Ahora por fin Acoge uno de los nuestros Vale Ahí os quedáis Ayuda Vale Paso abajo Le pasa Entre las Lorzas Al portero Ah, mierda Me he equivocado Ahí Vale Venga A por él Corre Corre, 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 corre No, ya está Vale Vamos a chutar Ahí sale Un buen chut Y el empate a uno La guarra de la portera No puede pararnos Nuestro chut Y será el empate a uno En el marcador Ahora vuelve a tener otra vez El equipo de los mamones Misma técnica de antes No dejarle pasar Y se va de dos No se la vamos a poder quitar O sí No lo tengo claro No ¿Cómo? No se la vamos a poder quitar O sea Es que también Me hago ilusiones Este ni siquiera Coge el varón Esto es una vergüenza de equipo Madre mía Meteré a esa mujer Una paliza Meteré a esa mujer Una paliza Madre mía No tengo nada en contra De las mujeres Pero En este caso Vamos a Esperar Ataque Vale Y driblar No me va a quitar El balón Esta Me voy de ella Bien Que se queden ahí mirando Como son normales Voy para atrás Que el 1 a 1 En el descanso Me viene Pero Pero que ni de perlas O sea Me quedo aquí a defender Hola amigo ¿Qué tal la tarde? Déjame que te Que me quede aquí Por detrás de ti Así, así, así Nos abrazamos Y nos damos amor Nos damos amor Toda la tarde Es la mejor técnica Ni ellos me hacen daño Ni yo les hago daño Y el tiempo pasa Y el 1 a 1 Me viene bien Para el descanso De sobra O sea Sobradamente Me puedo quedar aquí Con el amigo Contemplando A ellos Ellos Les gusta dar vueltas En círculos Porque es una táctica Muy inteligente Dar vueltas En círculos Ahora creo que vienen A por mí Parece que se han cabreado Se han enfadado Pero es solo Solo apariencia Vale Puedo intentar Jugarme una última Vamos a jugarnos una última Vamos Hasta ti Y te driblo O sea Eh, me ha quitado el balón Si yo tenía 9 Qué guarra Se va a enterar La zorra esta Todo para ver la boca ¿Por qué dos? Si una estaba desmayada Tío No entiendo Pues no me desmarco Y chuto Me da igual Va a contar el tiempo No me va a dar tiempo A hacer nada más Se acaba la media parte 1-1 Y es hora de la mitad Los goles juegan Muy bien Los goles juegan De puta madre Ellos van bien Tienen dos jugadores Muy buenos Pero bueno Yo también estoy Dando el todo Por el todo Es otra es parada Los goles Sí, capitán ¿Y yo? ¡Vale el balón! Pararemos a los goles Yeah Chutaré como una loca Yeah A jugar Vale Vale Ni chute espera Ni chute esfero Chute jet Es lo único que puedo hacer Salvarme en el partido Es que meta un gol En la segunda parte Kamul Con un chute jet Es la única manera De hacer algo Para eso me tendría que caer El balón a mí Bien Vale Veis una técnica de antes Montar un poquito A que vengan ellos Venga Kamul Es su oportunidad No la desaproveches No la desaproveches Vámonos Vale Me debería ir del primero Y debería poder chutar Con un chute jet No, tío Golpe de drenaje No Eso es muy Uff Menos mal Bueno Uno La tonta Y ahí te viene Un chute jet Que es imparable Bumba Se acaba de comer Laudia al segundo Nos ponemos por delante El público empieza A virtuorearos Oh, eh Ya no lo tenéis tan claro Eh, panda de momones Ya nos ha salido tan bien Si nos da tiempo Tenemos que intentar Meter un segundo gol Aunque Kamul Solo tiene 40 puntos de vida Por lo cual No sería muy recomendable Ir con él Ir contra él Ir contra él Contra él Contra él Bien, bien, bien No se podrá ir No se podrá ir De dos Son tres No se puede desbarcar Va a chutar Por lo cual Va a perder el balón No lo toca Ahora Coño El portero Ah, digo Como una pared ¿A quién se la da? A uno de los de defensa Me imagino Sí Defensa a los cojones Vete por aquí Vete por aquí Vale, vale Está controlado Tiene un pase de mierda Pero podemos pasársela A ese que está ahí atrás Perder tiempo Ahora es técnica De mamoneo total Tiene un pase de 7 Pero se trata Aquí ahora De perder tiempo Y no dejarles Yo creo que llega Con 7 llega Se sobra Se trata de marear La perdiz De que ellos No la huelan Este tiene un pase de 6 Vale Entonces La misma técnica De antes Técnica perruna Nuestro Jugador estrella Camul Está sin beat Así que no es bueno Ni siquiera apretarle Solamente tenemos que aguantar Hasta el minuto 3 Que aquí es cuando se para De nuevo El partido Una vez más Porque el público Quiere acción Y nosotros estamos Mamoneando Un tirón El público Quiere acción Y yo estoy Mamoneando Y bueno Nuestro Nuestro PJ Camul Está cansado Por el chute Que acaba de meter Y bueno Le va a dar un poco De entrada A Waka Que aquí está la gente Con el Waka 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 Él dice la señora Que sí Que quiere ver A Waka 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 Y por si no Si ganamos Hemos hecho Una remontada De escándal O sea Si conseguimos ganar Hemos hecho Una epicidad O sea Empezar perdiendo Y remontar El público Quiere acción Para Waka Waka El público Quiere acción Que aquí Nuestro personaje Sabe Que aquí sobra Que él ya Ha hecho Lo que tenía que hacer Que era el chute Y nos vamos tranquilamente a retirar a nuestros aposentos. De todas formas, no nos queda energía para otro chute-jet, así que nos tenemos que ir. ¿A dónde se va? Estará lesionado. No, no está lesionado, aunque está sin mucha vid, eso sí. Ahora se pone a hablar con Waka y dice, mira tío, o sales o te pego una paliza. Este partido, Waka Mole, tienes que terminarlo tú, ¿eh? Y te da una ventaja. Nada más se aprovecha es que yo he metido los dos goles del partido. No me seas zenutrio y te vayas a dejar empatar. Solo faltaba. Que yo te he hecho el partido. La verdad que es un partido ya de Waka. Aunque yo he metido los dos goles, ¿no? O sea, sin Kamul habrían perdido, pero bueno. Aquí viene Waka para terminar el partido. Aquí llega Waka. ¡Ah! ¡Es Waka! ¡Está bien en el campo y está listo para ir! Los Orocs parecen feliz de tenerlo de vuelta. Aquí ninguno de los que estamos ahora en el campo podemos marcar. Como nos meten un gol, vamos a viajar. El único que podía meter goles era Kamul. Y ya no está en el equipo. Así que, por Dios, esta pelota es crucial. Que le caiga a... Que me caiga a mí, por Dios. Como no me caiga a mí, estoy muerto. Vale. Le cae a Letty. Y misma técnica, perra de antes. A defender como putis. Nadie me marca. Nadie me marca. ¡Cabrones! Eso es. Tengo miedo. No quiero salir de la portería. Blocarme a esos tíos. Bueno, ya se trata de perder aquí el tiempo. Hasta completar los cinco minutos. Y ganaríamos, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar aquí amor a nuestro portero. Le voy a dar amor. Amor en la playa. Le digo, ¿qué pasa, amigo? Estás muy tranquilo. Solo te han metido un gol. Bueno, si me meto yo con el... Con el balón en la portería contaría como gol en propia puerta. Nunca lo sabremos porque no se puede. Pero la verdad es que... Así es, es la única manera... Es la única manera segura, entre comillas, de ganar el campeonato que es... Si tienes la mala suerte de que ellos te metan el primer gol, como así me ha pasado. Luego tener tu suerte de meter un gol con... Con Camul. Con Tidus. Es la única manera. Y ya luego, pues, sería... Venirse arriba, ¿no? Pero ya está. Esto va a terminar aquí. Podemos salir un poquito. A que le dé aire. Por darle el balón a... Pero ya está, vamos. Que ni sale. O sea, que da igual. Hemos ganado. Hemos ganado, ¿no? Que es lo que cuenta. Si es que no ha habido experiencia, porque no... No ha habido nada. Ahora ya está. Ha sostenido la esfera de fuerza. Para Waka. Y bueno, nos da una esfera de fuerza y... Y los Aurors, ¿qué han ganado? Es la noticia del siglo. Con un juego muy perro. Pero lo importante era ganar. Qué coño. Quiere guardar la partida. Y tanto. Ahí va, vamos. En la siete. Waka está cansado. Del esfuerzo que ha hecho, vamos. Que no ha hecho nada. Los dos minutos que ha salido es para verlas venir. Habéis ganado, tío. Sois la repolla. Amigo, hemos ganado. Gracias a mí, ¿eh? Si no por mi gole... Te comes una mierda. Ey, crack. Gracias, colega. Si no es por ti, no hubiésemos ganado. Ya sabes. Cosas de la vida. La gente grita. La gente se emociona. Y es que vienen... Monstruos. A la piscina. La piscina se llena de bichos. Vamos a ver. Bumba. A ver. Cambiar arma. Efecto fuego no creo que la haga nada. Y efecto frío menos. O sea que... Pelotazo. No hace mucho. Pero es que no tengo ningún balón eléctrico. Remato al mismo. 150. Pero como digo es que no tengo ningún balón eléctrico. Por lo tanto no... No hay más. Intentamos salir de aquí, de la piscina. Yo lo que no sé es... Es que hace con las armas... Si acaban de hacer un partido de blifo. Eso quiere decir que es que tenían las armas preparadas por si tenían que pegar una paliza. Al equipo contrario. Al equipo contrario. Madre mía. Aquí trallazo le acaba de meter al bicho en toda la boca. Ahora vienen más. No puede preocuparse. A ver si le metes otro buen rayazo a ese. No. No ha metido un buen rayazo. No me lo cargo yo. Esquivamos. Pumba. Otro exterminio. Y vendrán otros más. A ver si le puedes meter un buen viaje. Buena. Así sí ha sido un buen rayazo. Y ya deberíamos dejar irnos de aquí. Aunque vienen más. Qué pesadilla de bichos. Vamos a darle al A primero. A ver si lo... Nada. Muy flojo. Esquiva. No esquiva. Si le metieras un buen rayazo. Las pegas flojitas. Pero como digo. Ninguna dificultad. O sea. Solo machacarlos. Si tuviera un balón eléctrico. Pues. Sería más fácil. Pero vamos. De todas formas. No implica ninguna dificultad. Son muy fáciles. No quitan nada. Apenas. Setenta y pico. Setenta y pico. Setenta y pico. Bah. Son. Son de chiste. Pero bueno. Hay que. Hay que acabar con ellas. ¿No? Es. Es parte del juego. No es una pelea accional. Cada vez vienen más. Pero bueno. Ya quedan pocas. Se están poniendo tontas. Como que toquen mucho las narices. Como siguen tocando mucho las narices. Vamos a hacer una ruleta elemental. No me acuerdo ni como era la ruleta. tío. No. Me he equivocado. Quería eléctrico. Oh. Parece que ha salido doble eléctrico. ¡Bumba! Solo le ha pegado uno. O sea. Qué triste. Bueno. Ya por lo menos. Hemos reducido un poco los daños. Para que no nos haga demasiado daño a Tidus. Que está el pobre cansado. Hubiera conseguido la triple ruleta. De no haberme equivocado. Pero bueno. No pasa nada. La cosa era cargarse a uno de primeras. Vámonos para arriba. Dice. Guaca. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hermano. Vámonos de aquí. Que aquí no hacemos nada. ¿Qué ocurre? Pues ocurre. Que aparece. Un tipo muy simpático. La gente huye. Tiene miedo al monstruo. Pero aquí estoy yo. Soy el gran Orange. Mi sobaquillo de piladillo. Y contra mí no puedes. Chaval. Te voy a dar pal pelo. Tiene miedo al monstruo. Se lo va a cargar un golpe. Me encanta. Oren. Que tiene una fuerza. Descomunal. Sí. Monstruos a mí. Oren. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Tiene una más. ¿Quién tiene el otro? Cuidado que viene un Garuda. Le voy a hacer la estocada mortal. A ver si me sale. Bueno. Me ha salido. ¡Bum! 600. Y ahora lo vamos a cegar. Para que no me toque mucho las narices a Kamu. Me quedan mil puntos de vida. Que eso va a ser un par de ataques de oren. Tal como está el tema. Espero que no me mate a mí. Sería un fate muy gordo. Vale. Y con esto debería sobrar. ¡Oh! Le ha faltado nada. Le ha faltado nada, tío. Vale. Pues ya sí que sí. Con 39 de vida. Se acabó. Se acaba la Garuda. Y por supuesto. En el último golpe. Que se lleva más experiencia. Por último golpe. Más bichos. Por todos lados. Rodeados de bichos. Hey, dame un break. ¿Qué coño? Esto está lleno de bichos. Que bien nos ayude. Tranquilos que ahora vengo a ayudaros. Invoco. A mi ídolo más mortífero. Acabo de invocar al todopoderoso. Señor de los muertos. Señor de los muertos. O señora de los muertos. No sé muy bien. Es un neón masculino femenino. Pero acaba de invocar a la gran. O al gran ánima. Que se retuerce. Desde el infierno. Boom. Con su ojo maldito. Te guiña el ojo. Y te revienta. No sé. Boom. Y te guiña el ojo. Te revienta. Cuidados. Como los va guiñando a todos. Se los lleva. Al infierno. Boom. Es una de las grandes escenas. De este Final Fantasy. Anima. Haciendolas pasar canutas. A los monstruos. Fijaos que pedazo de idolón. Y ahí está su invocador. Seymour. Seymour Guado. Bonita, bonita escena. No guardamos. Todavía. Ey. Chavales. Mirad lo que tengo aquí. Claro, tío. Nah. Tengo que ir con Yuna. Malditos mamones. Y mira lo que os traigo. Para que os metáis por el trasero. Vaya copa más fea, tío. O sea, no había trofeo más feo. No pongáis esa cara. Aquí tenemos la copa. Mira, os la vais pasando. Os dais un ratito por el culo con ella. Y disfrutáis como locos. El perro ahí mirando. Chicos, nos vemos. Ya jugaremos al briefball, por supuesto. Esforzaos. Sí, papi. Sí, capitán. Capitán, sí, mi capitán. Ya estamos aquí, Lady Yuna. Somos todo tuyos. ¿Estás seguro? Claro que sí. Nunca me gustó los adiós longos. Ya les he dado el trofeo. Desculpe por hacer que te esperen, Yuna. Tengo algunas promesas que mantener, ¿no? A tiempo completo. Bienvenido de nuevo, Sr. Waka. Bienvenido de habernos con nosotros. Hey, cariño. Es bueno estar aquí. Siempre he estado aquí, amiga mía. ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? No realmente. Realmente no sabemos qué han pasado con los monstruos. Y todo está bien gracias a Seymour. Sí, el león del Seymour era muy, muy poderoso. Esa anima... Es una de las oraciones más fuertes que existen. ¡Hey, tú! ¡No te quedas ahí! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No te quedas seguido por sin, terminando aquí en Spira, no ser capaz de regresar a Xanarkand, todo, todo! ¡Todo esto es todo tu culpa! ¿Se parte el pecho? En realidad, le importa nada, tres cojones. Se ríe de nosotros en nuestra cara. Por lo bien que... ¿Quién eres, de nuevo? Bueno, ¿quién voy a ser? ¿Tienes conocido a mi viejo hombre, ¿verdad? Claro. ¿Y también conociste a Yuna? También. Eso es correcto. No sé todo. ¡Hey, hombre! ¡No hay manera! ¡Esto es imposible! Nada imposible sobre ello. Jekt, Roska y yo. ¡Suscríbete a los 10 años que le vencieron! Se fue a Zanarkand. Se fue a Zanarkand. Y traerlo a Spira. ¿Por qué fue a Zanarkand? ¿Por qué tuviera que ser mí? Jekt me pidió a... ¿Es vivo? ¿De que Sidney invadiera a Zanarkand y se lo cargara a él? y depends on what you mean by a life y es no longer human es humano but then i felt something object there in that show está dentro de sin you must have felt in when you came in contact with sin si está dentro de sin que pasa tu papi es el monstruo como que no porque es un cabrón it is sin es jet obviamente habíamos llegado a esa conclusión hace un rato no cuentas nada nuevo no eso es ridículo no hay manera yo no te creio pero si es lo que hay ya lo verás vámonos vámonos tenemos prisa pues te reviento la cabeza te quedarás aquí en pausa todo el día jaja si no te vienes te quedas aquí te quedas en punto muerto y no avanzas la historia sí sorry field pues nada que te den por el final comer don't come it's your decision pero yo que tú vendría hay una está en época de procrear de interés qué es lo que voy a decir tú me dices que es mi decisión pero no tengo una opción ¿no? ah como bueno tú eres el único que puede decirme lo que está pasando en todas partes tengo que ir con ti, tengo que exactamente lo vas pillando chaval lo vas pillando a que jode venga vámonos estás enfadadito ¿eh? ¿quieres llorar? ¿tienes miedo? estás cagado que huelen los panties venga vámonos venga pasa nada la liga está ganada ¿qué te pasa? claro todos volveremos a Zarnarka otra cosa es que la veas como como estaba haciendo vámonos ¿te vienes o te quedas? voy a ofrear mis servicios a ti ahora ven ya se pide ser guardián sin pedirle permiso a ella ¿para qué? ¿se da tan chulo? venga no nos han dado nada no nos han dado ni las gracias los combates venga que yo voy más rápido que tú que ambulento aquí ya no nos ata nada de momento esta ciudad ya es poco interesante para nosotros momentáneamente abandonamos luka ya volveremos para para ganar más más cosicas y haremos más torneos de blitzball por supuesto pero la copa ya es nuestra este año hemos ganado hemos ganado podemos reclutar a gente con el cuadrado y me creo recordar pero bueno ya nos centraremos en eso más adelante ahora mismo no tengo intención de pillar a nadie a lo mejor si de hacer algún partido fuera de grabación y los partidos más importantes quizá los los grave o algún partido decisivo de liga de blitzball pero bueno ¿crees que va a quedar aquí? el señor Oren lo conoce aparentemente estabas correcto no ha encontrado a alguien que más quiere ¿crees que encontrará un camino de vuelta a Zanarkand? en cualquier caso me tendrás que echarle menos porque estoy aquí no nos vamos a ninguna parte ¿está en la ciudad? creo que voy a verlo no ten cariño que ya venimos nosotros Sr. Oren Sr. Oren Sr. Oren a ver Lady Yuna quiero ser tu guardián aquí todo el mundo le hace la reverencia a Oren bueno, nosotros que pasamos de él Sr. Oren Sr. Oren quiero ser tu guardián ¿crees que aceptas? ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? no, no no, por favor necesito a un tío con la mano echada siempre ahí pero ¿crees? parece que la tengas cayulado Sr. Oren te prometiste a mi padre sí que sería tu guardián gracias Sr. Oren bienvenidos a nos vas a tener más gente y este pardillo también se viene hola chicos ¿cómo se? ¿cómo se? este yo prometo que Sr. Oren ¿es Sr. Oren vivo? no puedo decir no lo he visto en 10 años no lo he visto sí seguro la veremos sí sí estoy esperando ¿la podemos ir ya, por favor? ¿cuál es nuestra itineraria? ¿dónde estamos? ¿para dónde vamos ahora? ven conmé que vaya donde ah que vaya contigo o contigo cariño donde quieras que quieras que mire anda si ya sabe chiflar o silbar muy bien hecho eh hace mucho eh no puede ser cariño porque no grito me realmente no creo que eso va a ayudar esta vez no hay ganas de gritar ¿sabes lo que? ¿eh? dime es embarazante decirlo mismo pero los sumoneros y sus guardias son como el rayo de la luz espira muchas personas en espira dependen de nosotros sí ya me extrañan aprendí a practicar ríos cuando me siento triste ¿sabes? ¿sabes? que te ríes aunque tengas ganas de de potar sé es difícil más que difícil es un poco falso pero bueno sí te va el rollo ese a lo que hay entiendo creo bien bien ahora vamos a ver lo que puedes hacer ríete vamos que es para hoy mirala si te pones esa carita la vas a decir que no ay míralo que se ríe se ríe regular estírate la cara estírate la cara no puedes esto es raro a reírse venga venga pártele el culo show me no sería más muéstramelo que pruébalo estoy o enséñamelo venga toma aire que necesitas tomar mucho aire para poder partirte pero que coño es lo más falso que he visto en mi vida por dios creo que ya creo que ya creo que ya tenemos bastante lo hemos perdido que hace y esta que hace ahora joder ay que tontos somos y estos son los que tienen que salvar el mundo no interesante si yo tuviera que depositar mi esperanza en esto si yo tuviera que depositar mi esperanza en esto preferiría suicidarme jajaja por qué bueno quiero que mi viaje sea llena llena de riqueza ¿Vas a correr todo a buscarme? Es una promesa. Ya puedes cumplirla, Lady Yuna. Bueno, vamos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os preguntamos si habéis perdido ya la cabeza en todo? Sí, efectivamente, hemos perdido la cabeza y nos vamos al templo de... Nos vamos al templo de José, de Joselín, el Joselillo. Nos vamos al templo de José, del Pepe, de Don José. Hostia, el templo de Don José. Vosotros es que no sabéis de qué va el tema. Pero digamos que Don José en Granada es un local de alegres compañías femeninas. En fin, que nos vamos al templo de Don José. Es el mejor sitio donde podemos ir. Nos vamos al templo de Don José. Pero eso será en un próximo gameplay. De hecho, en el próximo gameplay tendremos que hacer este camino, que es el camino de Mijén. Mijén, extremo sur. ¿Cómo recompensa la fuerza de los pasajeros de todas las esferas con unas funciones de tributo y natal light estadio de Blitzball? En diversos lugares se ocultan estrellas. Háblales y fichalos para tu equipo. Vamos a guardar. Vamos a guardar aquí mismo. Y lo he hecho, chicos. Nos vemos en un próximo gameplay de Final Fantasy X en este camino de Mijén. Nos vemos. Camino a de José. Adiós. Adiós.